Bienvenidos a la voz del 21, el aislamiento social obligatorio o la cuarentena que va a durar hasta el 26 de abril, aunque todavía estamos en la incertidumbre de que dure un poquito más, nos puede afectar de diferentes formas, en especial en el aspecto de las emociones. Saber aceptar el encierro, entender que nuestras libertades están siendo limitadas y que nuestra rutina ha sido cambiada definitivamente por completo. Hay quienes no están trabajando en casa, hay quienes estamos haciendo teletrabajo. Nuestra rutina está totalmente cambiada y entonces nos preguntamos cómo gestionar nuestras emociones, cómo nos sentirnos a veces irritados, a veces tristes, molestos, con miedo, preocupados, sin sentir incertidumbre. Entonces, cómo gestionar nuestras emociones en época de cuarentena, en este momento en que estamos viviendo una crisis sanitaria y también económica. Para conversar de este tema, estamos nosotros con la psicóloga clínica María Paz Saenz. Bienvenida al programa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Liz, muchas gracias por la invitación. María Paz, el coronavirus nos ha puesto en una situación que nunca imaginamos realmente y es estar en nuestras casas las 24 horas del día con toda la familia y ahí hay una carga definitivamente de emociones de todos los miembros, ¿no? Y salvo cuando nos toca comprar, que ahora para mí me parece irme al parque, entonces que te sientes un poco libre, ¿no? Y en este momento yo quisiera preguntarte qué tan difícil es para todos aceptar el confinamiento y qué puede causar en nosotros. Mira, creo que tú has dicho una palabra clave desde el inicio, que es aceptar el confinamiento, aceptar el aislamiento social. Es un reto, vemos con mucha tristeza como muchas personas no lo aceptan y siguen saliendo y creo que es un reto grande porque implica aceptar una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser y una nueva forma de estar, para la cual muchos estamos teniendo dificultades y retos emocionales. Sí, es muy cierto y se nos hace bastante difíciles y en este proceso la verdad es que a veces podemos amanecer tristes, a veces al mediodía frustrados, irritados, ¿no? Con la situación y uno siente una serie de emociones a lo largo del día. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones y vivir de alguna manera un poquito más tranquilos, un poquito más en paz? ¿Cuáles serían esos consejos que nosotros podríamos aplicar en nuestro día a día? Hay varias cosas que podemos hacer y quiero hacer hincapié en que los consejos que voy a dar pueden funcionar mejor para algunas personas, pueden funcionar no tan bien para otras y por eso quiero dar diferentes herramientas y diferentes consejos, tanto prácticos como hasta de estado emocional. Y cada uno tiene que encontrar qué le sirve y qué le sirve hoy. Tú has dicho algo muy importante, nos podemos levantar de buen humor y podemos ser irritables al mediodía. Las personas somos muy diferentes entre nosotras y somos muy diferentes hoy de lo que fuimos ayer y a veces en esta situación tan diferente, tan sin precedentes, podemos ser muy diferentes a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces, creo que el primer consejo va muy en la línea de lo que has dicho y de lo que ya hemos hablado de varias emociones, que es aceptar que uno puede coexistir con varias emociones. Y entonces tú has dicho que ir a comprar para ti es como ir al parque y puede ser eso a la vez que ser un momento de mucho estrés. Y por ejemplo, así lo vivo yo, muero de ganas de salir, no salgo hace más de una semana porque además me turno con mi esposo para salir, pero también tengo miedo. Y tengo que pensar si me conviene más ir a la bodega que hay menos gente o ir al supermercado que hay más gente, pero voy a regresar más abastecida. Entonces, las emociones pueden coexistir y hoy en día nos repiten muchos especialistas de toda índole, no solamente de salud emocional, sino todas estas personas que son como guías espirituales, te van diciendo que hay que tener mucha gratitud y eso es algo bien importante y que psicológicamente impacta y ayuda, porque es enfocarnos en lo positivo. Ese podría ser un primer consejo, enfócate en lo positivo, en lo que sí tienes, en lo que sí puedes, en lo que sí logras, pero enfocarte en lo positivo y la gratitud puede coexistir con la rabia, con la tristeza, con el mal humor. Y hay que permitirnos que coexistan estas cosas. Y ahí viene el segundo consejo que quisiera dar, que es no nos sobreexijamos. Esta es una situación sin precedente, que como tú decías, nadie se lo esperaba, pero no solamente nadie se lo esperaba, nadie tiene idea de cómo será, porque nadie tiene en su historia personal o familiar la referencia de, Ah, bueno, esa vez en el 1993, que nos quedamos encerrados, es absolutamente nuevo. No hay ningún referente. No hay ningún referente. Y te voy a decir, uno de mis temores personales es que en algún momento este va a ser un referente para cuando vuelva a pasar, porque quizás vuelva a pasar. Entonces estas ideas que uno empieza a tener, a uno lo preocupa. Entonces esto no es teletrabajo, esto es trabajar en crisis, porque nadie nos avisó con tiempo que iba a haber teletrabajo. Si no hubieran avisado con tiempo, pues me hubiera comprado un aparatito que coja mi iPad, ¿no? Desde este comentaba antes que estaba apoyado en mi laptop, me hubiera comprado mejor internet. Exacto. Estamos adaptándonos a una crisis, adaptándonos a algo que nos sorprendió a todos. Entonces hay que permitir y permitirnos que coexistan estas cosas. Y de nuevo lo que conversábamos un poquito antes de salir al aire, permitirnos fallar. Para algunos podría ser permitirnos darnos una pausa, permitirnos no siempre estar bien. No siempre estamos bien. Otra cosa bien importante también que uno puede hacer, pero que tiene que convivir con lo que he dicho, ¿no? Que es que uno puede tener varias cosas a la vez, no sobre exigirnos, es escoger nuestros pensamientos. Tal como escojo mi ropa en la mañana, escojo mis pensamientos. Tal como digo, hoy me voy a poner mi blusa verde, hoy me voy a poner mi short, hoy voy a seguir en pijama en la parte de abajo, puedo escoger mis pensamientos. Hoy me voy a enfocar en lo positivo, hoy quiero agradecer porque mi mamá está bien, me muero de pena de no verla hace tantos días, pero agradezco que está sin síntomas, que está sana, que está bien cuidada. Por mi hermana, por mi papá, quien se haya quedado con mi hija, escoger nuestros pensamientos. Eso es bien importante. En términos también de consejos más emocionales, las cosas en sus dimensiones. ¿Esto es horrible, es feo, es desagradable o es catastrófico? No los exageremos, las cosas en sus dimensiones. Es muy desagradable, es muy aburrido, me da incertidumbre. Pero no nos ayudemos a agrandar las cosas, porque a veces la mente le encanta irse a agrandar las cosas y hacer las cosas bastante más trágicas de lo que son o de lo que ya son. Claro. No ayuda a sentirnos mejor, no ayuda tampoco a relacionarnos con los que están en casa. Exacto, y esa es otra cosa también, ¿no? Relacionarnos con los que están en casa puede ser un reto. Y puede ser un reto y a la vez una bendición y a la vez qué bien que estamos en familia y que pudimos venir a hacer esto juntos y distribuirnos las labores de la casa. Pero también puede ser un reto porque todos estamos estresados, todos, todos. O sea, no me imagino a alguien que no esté estresado. Todos estamos estresados, todos estamos en circunstancias nuevas. Y el estrés trae mucha irritabilidad. Entonces estamos a 30 centímetros de pelearnos todo el tiempo. Antes de continuar con tus consejos, quiero aprovechar esto que tú estás diciendo. Y una de las cosas más difíciles en este momento, que ya llevamos tres semanas, como decíamos, hay que contextualizarnos en cuánto vamos encerrados. Y los que tratamos más o menos de cumplir esto, llevamos tres semanas y siempre hay crisis. Quisiera ahí aprovechar a decirte cómo debemos gestionar los conflictos dentro de casa para no terminar odiándonos unos a otros. Mira, lo primero es que es bien importante partir por expresar cómo te sientes. Por expresar, o sea, digamos, en términos preventivos, antes de que haya una crisis, nos ayuda a expresarnos cómo nos sentimos. Hoy me he levantado de mal humor, hoy no he dormido bien, hoy tengo más angustia, hoy estoy molesta, estoy furiosa con todo el mundo, con el que sale, con el que no sale, con Martín Vizcarra, con el coronavirus, con los chinos. Y eso nos ayuda, porque la comunicación ya va avisándole al resto cómo estoy, qué necesito. Bueno, eso es pre-crisis de pelea, ¿no? Para el preventivo, el preventivo. Pero cuando ya nos hemos peleado, en realidad, y esto es dentro o fuera de pandemia, siempre una buena forma es disculparnos. Y muchas personas apreciamos las disculpas con sus palabras, con perdidas, disculpas. Para algunas personas es súper difícil y a veces la disculpa viene más con un gesto de traerte un vasito de agua aunque no lo pediste. Preguntarte, ¿no? Tienes que haga un postrecito. Como una buena acción. Como una buena acción, entonces también valorar eso. Y una de las reglas de oro para arreglar las peleas es hablarle al otro de cómo te hizo sentir en términos de me hiciste sentir, yo me sentí. Porque eso es una realidad y nada lo cambia. Ya después si tú dices, me gritaste, no, no grité, sí gritaste, no gritaste, no gritaste, no porque, bueno, que te grabemos un juez para ver cuántos decibeles es grito. En cambio, si tú hablas de tu experiencia, eso es absolutamente cierto y tiene un valor. Y además ayudas a ponerle el valor de porque yo lo siento así. No que tú eres un gritón. Yo sentí que me levantaste la voz. Yo sentí que me estabas criticando. Yo sentí que estabas no valorando lo que había hecho. Y esa es una puerta gigante, importantísima para empezar a resolver el conflicto. Entonces yo sentí que me estabas criticando. No, mi amor, yo quería más bien hacerte una sugerencia. Y como tú me contestaste feo, ahí empiezas a malograrla. Bueno, entonces que yo sentí que tú me habías contestado mal. Porque a veces suele ser así. Porque como todos estamos irritables, y yo lo digo acá, a veces me siento en mucha paz, me siento pues en una segunda luna de miel. Y a veces estamos así de una pelea porque pásame el cuchillo. Y yo digo, ¿por qué me gritas? Pero ya te grité. Pero todos estamos muy estresados. Quizás también tratar de ser comprensivo, ¿no? Tratar de ser comprensivo, sí, sí. Ojo, pero que la comprensión tiene sus límites también. Porque si uno va todo el tiempo en un modo de comprensión, acepta abuso. Entonces, comprender lo que el otro siente. No ser indulgente con lo que el otro hace. Y entonces yo puedo comprender y decir, yo entiendo que tú estés de mal humor, pero no me puedes hablar así, no me puedes gritar. Si necesitas estar solo, avísame. Y pues me voy al otro lado del cuarto, me pongo mis audífonos. Entonces sí, hay que comprender y también buscar el ida y vuelta, ¿no? Porque uno no puede pasárselo todo el tiempo comprendiendo al otro, pero nadie lo comprende a uno. Entonces sí es bien importante muchísima comunicación. Y por eso hago hincapié en lo que decía al principio del preventivo de la pelea, que es cómo nos sentimos hoy. Esa es otra recomendación bien importante, es hablar de nuestras emociones. Muchas personas no están acostumbradas a eso, estoy sumamente acostumbrada, esta es mi profesión. Algunas personas no están acostumbradas a hablar de emociones, pero creo que este es un momento donde se necesita. Por supervivencia necesitamos poder describir, me siento triste, me siento aburrido, me siento cansado, esperanzado, motivado, motivado, desmotivado, sentado, aburrido. Hay tantas emociones y un oído para ellas es importantísimo. Que alguien te escuche ayuda a aligerar la carga. Y eso no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud. A veces puede ser tu pareja, tu amigo, tu vecino, algún colega del trabajo donde tengan un call, una reunión, y puedan después quedarse unos minutos hoy y cómo estás, cómo te estás sintiendo. Para mí estás siendo abrumador. Y esa es otra de las cosas que yo estoy viendo mucho entre mis pacientes, entre mis familiares, entre la gente que quiero, la sensación de estar abrumada. Es como si nos hubieran subido el volumen a lo que sentimos. Siento tanta gratitud que es difícil. Siento que me quieren salir las lágrimas cuando voy a pasar el camión de bomberos, pero más temprano sentí tanto miedo que también me sentí sobrecogida. A veces tienes tanta rabia que ya no sabes qué hacer. O sea, estamos con el volumen levantado. Estamos hipersensibles. Y como estamos además en confinamiento, tenemos muy poca actividad física. Y eso no nos ayuda porque no drenamos nada de lo que sentimos. Y eso es otro consejo que quiero dar. Además, yo sé que lo han dado múltiples especialistas desde el día uno, pero creo que nunca va a sobrar la recomendación. Hay que sudar. Hay que hacer deporte. Esto es confinamiento, aislamiento social. Esto es pandemia. Esto no es un campamento de nuevas habilidades ni de nuevo cuerpo. Creo que aplauda a la gente que está logrando ponerse metas de voy a salir de esta cuarentena más regia, más placa. Pero no se trata de eso. Se trata de necesitamos sudar porque esta situación es estresante. Y nuestro cuerpo está configurado desde hace miles de millones de años para que cuando hay estrés, soltamos hormonas, soltamos neurotransmisores, soltamos un montón de producto interno que nos lleva a hacer acción, a huir, a pelear, a cosas físicas. Entonces, todo eso que hemos preparado en nuestro cuerpo necesita drenarse de alguna forma. Y la forma física es la más importante. Ojalá 20 puntos para que pueda hacer deporte todos los días, pero de nuevo con la consigna de no sobre exigirnos. De repente una o dos veces por semana. De repente con esas aplicaciones de 7 minutos al día. De repente con estas clases gratis que están dando tantos estudios de baile. Cada uno puede ver cómo lo hace. Hay que hacer ejercicio. Pero nuestro cuerpo lo necesita. El de todo. Actividad física, sudar un poquito. Sí, y a veces también limpiar la casa es actividad física. Limpiar los vidrios, estar atrapiando el piso, eso es actividad física. Y también cuenta como actividad física. ¿Cuál sería otro de los consejos? ¿Nos tienes más consejos? Sí, en términos de las cosas que uno puede hacer, tenemos meditación. Eso es súper importante. Y eso también, hay una meditación mucho más espiritual que va en la línea de las creencias religiosas de cada uno. Pero también existe meditación que respeta todas las creencias. Y la meditación ya está comprobado científicamente que nos ayuda a relajarnos, a calmarnos y a gestionar mejor las emociones. Eso está comprobado con pruebas, con investigaciones. Y la meditación es súper, súper importante. Una de las claves de la meditación, yo medito de forma personal, pero no soy una experta para dar clases, pero una de las claves que sí les puedo dar para la meditación es concentrarte únicamente en tu respiración. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno está nervioso, preocupado? Uno suele tener cuatro o cinco pensamientos a la vez. Y estar cocinando, pero pensando en la tarea que voy a hacer. Y estar haciendo la tarea, pero pensando en el correo que voy a mandar. Estar y estar haciendo una cosa, pero pensando en otra y a veces pensando en varias. La meditación lo que nos pide es estar en un solo lugar a la vez, con una sola actividad a la vez. Y estar entonces en el momento presente. Mientras yo me lavo los dientes, solo me lavo los dientes. Mientras tengo esta conversación contigo, solo estoy teniendo esta conversación contigo. Y no hay nada más presente que la respiración. Y no hay nada más presente que la respiración contigo. un buen ejercicio muy básico de meditación es concentrarnos en nuestra respiración. Y solo observarla. Como inhalo, como exhalo, mirar mi cuerpo. Hoy en día hay aplicaciones de meditación muchísimas. Y hay varias que han sacado versiones gratis precisamente para la pandemia. Con varias cositas gratis para empezar a hacer. Hay muchísimas videos en YouTube. Y parte también de la meditación es la respiración diafragmática. Que es respirando con nuestro diafragma, con la parte baja. Todas esas actividades nos ayudan. Y a veces de nuevo son más preventivas. Porque en pleno ataque de pánico, ponerte a respirar, no se puede. Pero en cambio, si cuando te levantas en la mañana, haces unas cinco respiraciones diafragmáticas. Si antes de acostarte haces unas cinco. De pronto antes de una reunión importante. Para centrarte en el aquí y ahora. Haces unas cuantas respiraciones. Eso es sumamente importante. Y realmente da beneficio. María Paz, ya se nos está yendo el tiempo. Yo te agradezco mucho por estos consejos que tú nos has dado. Espero que todos los que nos han oído los pongan en práctica. Lo último que quisiera preguntarte es para la gente ansiosa. Para la gente que ya está medicada. Que tiene un trastorno de ansiedad. En este momento, si para los que, digamos, han estado bien antes de la cuarentena. Hoy ya se han convertido en personas ansiosas. Imagínate para los que ya han tenido ese diagnóstico. ¿Qué les podemos decir a este grupo? Bueno, primero decirles que, lamento y estoy con ellos. Yo estoy dentro del grupo de las personas que ya suprimos de ansiedad en días regulares, en días como estos, es una lucha que a veces se gana y a veces no se gana. Creo que es importante mantener aquello que sus especialistas, si son personas que ya tienen un diagnóstico, probablemente ya tienen un tratamiento, sea de terapia, sea de pastillas. Entonces, mantener sus tratamientos es importantísimo. Para las personas ansiosas, con muchísimo más sintaptismo, el tema del deporte y el tema de la meditación. Y pedir ayuda. Y pedir ayuda no es solamente pedir ayuda a un profesional, también pedir ayuda es pedirle ayuda al que tienes al lado. Hoy me estoy sintiendo un poquito más mal, hoy no me siento bien a mi hijo, a mi esposo, a mi abuelita, a los hijos sin cargarlos, pero puedo decirles, hoy no me siento tan bien. Y entonces, es bien importante eso, porque cuando uno comparte, la carga se hace más suave. Y dejarnos engreír. Vale dejarnos engreír. Si tenemos la suerte de estar haciendo aislamiento con alguien, ir a pedir un abrazo, que uno lo utilice y lo necesita. Y si estamos solas, y pedir ayuda por teléfono, pedir ayuda por Skype, pedir ayuda con alguien, necesito conversar. Y para los ataques de pánico, hay también una estrategia importante, que yo ya, digamos, llevo años usándola en la práctica clínica con mis pacientes, recomendándola, y funciona muy bien. Que es cuando uno siente que está entrando una crisis de angustia, echarnos en el piso. Cuando uno se echa en el piso, hay una sensación de que el cuerpo está siendo contenido, casi como un abrazo. Está siendo contenido todo el cuerpo. Además, nos ayuda a nivelar nuestra respiración. Entonces, nos echamos en el piso, y en el piso nos ponemos a respirar. Y permitimos que la crisis venga y que se vaya, porque es una fantasía, y es bien importante tener expectativas reales, es una fantasía pensar que existe una fórmula mágica de esto. Está empezando mi crisis de angustia. Ay, voy a hacer esto y se me va a quitar. No, probablemente venga, nos acompañe un rato, y luego se vaya. Perfecto, María. María Paz, muchísimas gracias. Me parece este consejo bastante práctico para que la gente lo pueda aplicar en casa. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. No sé si la gente que está conectada quizás tenga muchas más dudas y te pueda buscar, no sé, por tus redes sociales. De hecho, todavía no tengo redes sociales públicas. Es una de las cosas que he estado considerando para esta pandemia. Que es haber un canal de Instagram donde podamos conversar de estas cosas. De ansiedad, de depresión, de todo. Que suena como muy fuerte cuando uno dice depresión. No, yo no siento depresión, pero nos sentimos un poquito de muchas cosas. Las personas somos sintomáticas, ¿no? A veces estamos mejor, a veces estamos peor. Voy a comprometerte para poder hablar quizás la semana que viene para todas las dudas que a muchos, a muchos de los que están conectados ahorita a la Señal de Perú 21 Televisión tienen. Si tienen algunas dudas, las vamos a leer juntas quizás la próxima semana. ¿Qué te parece? Me encantaría, te lo acepto. Y de repente ya tendré un canal en Instagram para poder hacer mi público acá y seguir conversando con todas las personas que necesitamos esto. Perfecto, Maripaz. Muchas gracias por haber participado en La Voz del 21. Gracias, Liz. Que tengas buen día. Buen día, Maripaz. Gracias a todos los que se han conectado a la Señal de Perú 21 Televisión. Esperamos que estos consejos les sirvan. Maripaz también va a estar conectada con nosotros para poder resolver algunas otras dudas. Hay que aguantar, hay que ser fuertes, hay que ser comprensivos, hay que estar apoyándonos unos a otros en casa. Tenemos casa, tenemos comida, tenemos amor, estamos protegidos. Estamos luchando, los peruanos estamos luchando para salir de esta crisis y lo vamos a lograr. No hay que tener duda de eso. Agradecemos a todos los que están en primera línea, a los médicos, a los enfermeros, a los policías, a los militares, a todos los que están aportando, todos los que están en casa y, como yo, están tratando de sobrellevar esto con mucha fuerza. Muchas gracias a todos los que se han conectado a La Señal de Perú 21 Televisión. Y sí podemos. Buenas tardes. La Señal de Perú 21 Televisión